El ajolote de Xochimilco se resiste a desaparecer. Aunque en los últimos años se ha visto una disminución de esta especie, existe material genético y organismos en laboratorios que se utilizan para realizar investigación y reintroducirlos en el ecosistema. La mala calidad del agua, el incremento de las temperaturas por el cambio climático y el exceso de especies invasoras como la tilapia y la carpa son algunos de los factores por los que la población de ajolotes ha ido mermando en los canales de Xochimilco. Pero a ello se suma también la endogamia. Eso hace que la recombinación genética de esta especie se vaya perdiendo. Y lo hemos observado, encontramos especies muy vulnerables. Si metemos organismos albinos, pues corren el riesgo de ser depredados porque el color es más llamativo y los expone. Y esa problemática es precisamente porque hay una recombinación genética entre parientes. Por ello, especialistas universitarios buscan restaurar el ecosistema en el que se desenvuelve este anfibio, así como las interacciones que tiene con otras especies. En el ambiente natural estamos hablando, por ejemplo, de .001 organismos por metro cuadrado. Es muy bajito, a diferencia, por ejemplo, con carpa y tilapia, que son organismos que llegan a tener un exceso en cuanto a las poblaciones. El uso del suelo y el crecimiento poblacional en los alrededores de Xochimilco es otro de los factores que puede dañar el hábitat de los ajolotes, por lo que ya se brinda asesoría a los chinamperos para cultivar sus hortalizas y plantas ornamentales a partir de un enfoque más orgánico. Para salvaguardar la reintroducción de esta especie en el ecosistema son necesarias diversas acciones y estrategias, pero se puede comenzar por regular la calidad del agua y las especies invasoras para generar un entorno más adecuado.